Te agradezco por llegar a mi corazón Hermosa criatura de viento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Te agradezco por llegar a mi corazón Hermosa criatura de viento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Te agradezco por entregar tu amistad Agradeciendo por esta hermosa claridad Por la confianza y en la luz Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Te agradezco por entregar tu amistad Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Que me confunde en la luz Que me abraza eternamente Que me abraza eternamente Qua camenho, qua a camenho Hei 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 Podre su a camenho Hei 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 Qua a camenho, qua a camenho Hei 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 En tus ojos brilla una estrella, flechas de luz abriendo la pinta Tu corona de luz, danzando en el viento, iluminando todo el espacio, ay curando mi corazón Iluminando todo el espacio, ay curando la familia En tus ojos brilla una estrella, flechas de luz abriendo la pinta Tu corona de luz, danzando en el viento, iluminando todo el espacio, ay curando mi corazón Iluminando todo el espacio, ay curando la familia Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!